Esto es Acceso Hipólito Rigoyen y calle 175. Estamos cerca de la ruta 7. Se produjo en la madrugada de este domingo un siniestro vial fatal. En principio lo que hay es un accidente de moto. Un varón masculino ha fallecido en el lugar, quedó tendido sobre la vereda. Unos motociclistas fueron los que vieron ya los cuerpos en el suelo porque esta persona iba con una mujer. Y esos motociclistas fueron los que pararon un automovilista que llamó a la policía. Y la policía llamó al SAME. La ambulancia trasladó a la mujer y la otra persona del sexo masculino quedó tendido en el lugar sin vida. Ahora se están labrando las actuaciones correspondientes. Obviamente no está identificado todavía la persona. Lo único que sabemos es que ocurrió en la mano ascendente del acceso Hipólito Rigoyen. Bueno, más informaciones después en chacabuquero.com.ar. Cuando quieran estar ahí toda la información sobre este caso y otros. Gracias. 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 Gracias.